Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Oakmont, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play este de Sinking City. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo, un placer pasar un ratito con vosotros, seguir la historia de nuestro investigador, del amigo Charles Reed, que continúa intentando descubrir los secretos que oculta esta tristona y oscura ciudad. Estamos justamente donde dejamos el capítulo anterior, seguimos con la misión, esa misión que nos llevó a ayudar a un pobre desgraciado a tratar de salvar a su familia, aunque en cierta manera fue el ejecutor del asesinato al que nosotros estábamos realmente tratando de escapar, realmente una situación un poco complicada, una situación un poco rocambolesca, en esta misión de defensa propia y tuvimos una invitación sorpresa. Ha hecho un gran trabajo Detective Reed, le espero en el Hotel Devil Reef, y nos lo había dicho Vanderberg, que en principio parecía que estaba muerto, pero parece que no, sí, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? Vamos a nuestra maravillosa habitación. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto posible? A la última, señor Reed. He oído acerca de tu caso reciente. Me acerató a ti, que has realmente hecho a ti esta vez. Una pregunta, si me lo puedo. Tengo una pregunta. ¿Cómo en la tierra eres todavía vivo? ¿Qué puedo decir? Quizás la próxima vez deberías asegurarme de que has terminado el trabajo. No fue yo y lo sabías. Todo esto. Todo lo que he pasado y no había suicidio para empezar. La prosecution le pidió que se diferenciarían. Ellos tenían todo lo que necesitarían. Una víctima, una método y un culpito. El resto son solo bellas y brindas. Usted me tendría una trampa. ¿Y a qué vino toda esta historia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que significa? ¿Tienes exactamente lo que quiero decir, señor Reed? La profecía. La escena. Usted se ha hecho un parte de algo momentoso. Primero cosas primero sobre tu caso. Tu asesoría de cortesía me sorprendió. ¿Por qué, Giles? ¿Por qué? ¿Por qué el pobre señor Byers al policía? Sí, ahora no se está apretando, ¿sabes? No se está apretando, no se está diciendo ¿Cómo eres tan cínico? Vas por ahí de Salvador cuando andas pegando tiros a toda la peña por ahí, ¿sabes? Y mataste a cuatro, ¿sabes? Supongo que nos está poniendo en esa tisitura, pero... ¿Qué podríamos hacer? ¿Matar a la madre del otro? ¿Por qué hace esto? No entiendo. ¿Qué obtienes de todo esto? Estás dirigido a la oscuridad, señor Reed. Te estoy dando la experiencia que necesitas para encontrar tu camino a través de esto. Vaya al grano. No hay más riddles, Johannes. Si necesitas algo de mí, habla. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Sí, nos recordáis que nosotros en principio somos el elegido, ¿no? Absoluta verdad. No entiendo. 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 enterrados. Qué majo eres. Vale, vamos a cambiarnos. Este es el de sectarios maravilloso este. Seguramente conseguiremos alguno más porque vamos a hacer como vamos a hacer directos. Descanse en paz. Horas extra. Te los va dando hacer alguna misión en particular. Lectura obligatoria. Vamos a ponernos esta, por ejemplo. ¿Por qué no? Perdón. Vamos a ver el de forastero. Vamos un poco con la mochilita. Sí, hombre. Con la mochilita mola también. Vamos a ir un poco. De frenza propia. Vale. Terminamos la misión. Fantástico. Vamos a ir un poco con la clásica. Porque también es con el tema de la mochilita y tal. Está chulo. A mí personalmente me gusta. Vale, a ver. Vigor. ¿Qué podemos hacer? Los golpes a cuando salga algo más de daño. Esa me gusta. Qué poquito uso lo de las trampas, tío. Y seguro que son súper útiles, eh. Vale. Venga. Bien. Bien. Pues nada. Un punto menos. Fantástico. Vamos a quitar todo esto. Porque luego ya sabéis que me parecen marcadores. Por ahí dan un poco por saco. Quitamos todo esto. Que son cositas que fuimos encontrando los casos de ahora, ¿no? Una vez que los encontramos, pues ya no tiene sentido. De acuerdo, ¿no? Vale. Cuaderno. Fénix a la fuga. La expedición Morton-Ajorn está centrada en artefacto inhumano en las profundidades bajo Oakmont. Van der Berg afirma que el sello es una pieza crucial de mis intentos para detener la locura. Vale. Van der Berg me ha dicho que el destino de Oakmont está en mis manos. Con la ayuda del sello, las puertas de prisión subterránea se pueden cerrar durante ese hilos o abrirse. Pero tengo que encontrar el modo de entrar. Lo único que puedo ayudarme es el arqueólogo Joseph Hill. Vale. Pues me dice que está en Reed Heights. que está en el norte, si no me equivoco, exacto, este. Lumber, que es esta. Helllock y Hail. Vale. Esta es Hail. Lumber, aquí. Ahí está. Vale. Fénix a la fuga. Pues ahora vamos. Vamos a... Hombre, túnica de rey. ¿Ahora me la das? ¿Really? Bueno, pues vamos a poner el nuevo. Venga, va. Vamos a dar la vuelta. Me la da ahora. Creo que es el amarillo, me parece. Bueno, vamos a ponérnoslo. Venga, pues sí, sí. Si es nuevo. Venga, sí, hombre. Ponemos este. Oh, qué bonito. Muy bonito. Muy chulo. Hombre, me molaba el otro, pero bueno, ya que nos lo da, pues oye, vamos a ponérnoslo. Hombre, es muy chulo, por cierto. Muy bonito. Traje color adena ahí, sí señor, muy bonito. Venga, vámonos. A ver, vamos al norte y salimos aquí. En Bullock o salimos aquí. Vamos a salir aquí en Bullock también. Sí, vamos a salir aquí. Vale, en el norte, como veis, en esa zona tenemos muy poquitos viajes rápidos. La zona del norte se anda poco. Yo he andado muy poquito por esa zona. Veis que está muy poco descubierto. Yo también, cierta es que yo sigo la historia, sigo las secundarias, pero no he vagabundeado de acuerdo por la ciudad. No he, ya, no me he movido sin rumbo. Siempre he ido de A a B porque la verdad la ciudad es que está bastante vacía. La ciudad es bastante repetitiva. Entonces, bueno, como que no, que no da mucho tema como para que te pases por ahí buscando, ¿sabéis? es que no tiene mucho juego la verdad la ciudad. Es muy repetitiva, es muy, está muy vacía. Bueno, a ver si por lo menos aquí encontramos. Sería genial encontrar algún viaje rápido, la verdad. Pero esta zona hay poquitos. Vale, puede que aquí a la izquierda. Puede que sea aquí. Tiene toda la pinta de que va a ser aquí. Uy, qué bien, un cadáver. Empezamos estupendo. Empezamos estupendo. Vamos a inventaria y crea ahí. Qué bien. Qué bien. Guau. ¿Y esto? Qué susto, por favor. Hostia, puta. Tío, qué susto da un macho. A mí me, 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 me revienta, en serio. Buena. Buenísima. Buenísima. buena, 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 buena. Bien. No. Esto creo que ya lo habíamos cogido, creo que sí. Esos son bichos horribles, tío. Hay un cuerpo ahí arriba. Está goteando sangre, tío. Hombre, esto tiene que ser muy perturbador. Qué maldita masacre, tío, aquí abajo. Creo que vamos a tener que subir por esta zona. Carta del casero. Querido señor Davis, hemos investigado su queja, pero lamentamos informarle de que no hemos hallado pruebas de que el señor Gil haya roto su contrato de alquiler. Le hice una visita al señor Gil de recibir su carta y no descubrí fundamento alguno de sus alegaciones. De hecho, los apartamentos del señor Gil están en perfecto estado. ¿Saben cuáles fueron los problemas de ruidos? Voces, imitadas de la noche y terribles olores que tengan. Sujera que se resuelva con el señor Gil de un modo civilizado. Vale, es el casero. Parece que denunciaba ruidos y tal, ¿no? Como en el edificio. Madre mía, qué masacre, tío. Qué maldita masacre. No hay nada más. Nada más. No veo mucho más movimiento, la verdad. Algún agujero arriba en el piso. No. No veo nada más. Vale, puede que haya algún piso más. ¿Qué? What the fuck? Ojito con la señora que... Hostia, como... Pero señora, ¿cómo come tantas balas? Ostras, tío, pero vamos a ver. Maya no muerta. What the fuck? ¿Qué demonios acaba de pasar? Ostras, tío, qué barbaridad de... Se comió ocho cartuchos de escopeta, tío. Que se los comió a todos. Se comió todo lo que tenía. Oh my god. Vale, una malla resutilizada intentó matar a Gil. Una especie de no muerta malla intentó matar a Joseph Hill, pero luego la detuvo. Matacoyo y yo. Una malla. What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Vale, sigamos. Cogiendo cositas, que nunca está de más. Más rastos de sangre. Sí, es como... Sí, a ver, Canadá no es. Eso ya te lo digo yo. Amigo, Canadá no es. Charles, para eso no hace falta ser detective privado, hermano. Sí, vamos a curarnos. Cogemos eso y... Fantástico. Carta arrugada. Esta es mi última advertencia, hijo mío. Si continúas con toda tu destructiva investigación, tomaré medidas. No puedes quedarte mirando cómo te matas. Corrompe tu mente si sacrificas tu salud por esos cuentos de vieja sobre los muertos. No merece la pena. Déjalo, te dejaré yo sin herencia. No voy a permitirme que te gastes el dinero de tu propia muerte. Vale. Madre mía. ¿Qué demón no se nos acaba de atacar? ¿Sabes sobre esa cosa? La chica que nos atacó? Ella es... Usha. Una priesta maya rejecutada por la muerte misma. Yo solo puedo imaginar qué es tan malo que mantiene que mantiene a la vida normal. Es raro. Es que me acaba de pillar una maya no muerta. ¿Qué? Hombre, yo no conozco la obra de Olofcraft, pero puede que, no sé, sea algo lógico, normal, no sé, pero a mí me pilla por sorpresa. ¿Por qué estaba aquí? Ayúdame a entrar en Cigonar. ¿Un problema? Tengo el sello. ¿Tienes el sello? Tengo. Tengo. Just show me the entrance. ¿El sello? You've got it. Spectacular. But, alas, it doesn't solve our problem. You're testing my patience. Sí, tío, a ver, céntrate y dime. O sea que tenemos que eliminarla, ¿no? ¿Hay algún modo de detener a Usha? Mis bolsas no hicieron nada. ¿Sabes de otras maneras de luchar? Hay maneras de resistir a su sorcery. Yo iba a usar a mí misma, pero no sé si tengo las habilidades para detener esta cosa a su lucha. Pero, ¿no te vino a ti? Me atrapó sin guardia. Me trató de matar. Me atrapó. Estaba no preparado. Tienes llegado apenas en tiempo para que la atrapa. Soy un ojo privado. Tracar a Usha no será un problema. ¿Pero cómo la tratamos? Mira, cuando locales a su lucha, vayame a saber. En el mismo tiempo prepararé nuestra defensa contra sus magias. Y juntos nos banirá. ¿Cómo puedo encontrarla? ¿Cómo puedo encontrarla? No lo sé. Pero ella bebe sangre para ganar fuerza. Hay víctimas, corpos, pero gracias a los malos y la maldición, Oklahoma se volvió a la muerte. Aunque escuché un rumor de un vampiro en Salvation supo que será una buena forma de iniciar, ¿no? Al parecer hay rumores de que hay un vampiro. Entonces, obviamente será ella cuando se alimenta. Hábleme de usted. Hábleme de esos tatuajes. Estas tatuajes son bastante inusuales. ¿Qué significan? Los indios los me dieron. Hombre, son chulos. Tiene un rollito ahí, Cyberpunk bastante importante. ¿Dónde enfermó? ¿Dónde conseguiste? ¿Era contagioso? Como con muchas otras maldías tropicas, fue nace por una especie de flujo. Hacieron en los en el templo de Mayan. Los salvajes pueden llamarse la cursa de los dios, pero somos personas de cultura, ¿no? He visto en esta ciudad ha de tener habilidades únicas. Bueno, soy un arqueólogo, bien alquimista y los académicos he dedicado mi vida a impedir el fin del mundo. Muy fan de este hombre. Muy fan de he dedicado mi vida. años en el jungle aprendiendo de mis descendientes la maldición ha forzado mi return pero creo que la entrada es bajo Oakmont. ¿Quieres entrar en este lugar, bajo Oakmont? No, no, ese lugar debe estar cerrado forever. Todo que favorece Oakmont ha emergido de dentro de sus paredes. Cerrarlo. Eso es todo lo que quería saber. De acuerdo. Fantástico, veamos. Un maya resucitada intentó matar a Gil. No. 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 Vale, no hay ninguna. Bien. Vale, se han reunido las pruebas claves. Aquí ya poquito podemos hacer. Vale, fantástico. no hay nada más. Vamos a crear todo lo que podamos. Vale, voy a ver si puedo coger algo más. No puedo llevar nada más. Después de gastar, bueno, este hombre está aquí, vamos, pasando las canutísimas. No puedo llevar más, no puedo llevar más. Vale, fantástico, estamos a tope. Y aquí no hay nada más. Pues nada. Nos vamos, amiguitos, amiguitas. Nos vamos de aquí. Vamos a echar un vistazo ya en la calle tranquilamente. A ver. Joseph quiere que rastreara a criatura, fose al guardiar el sello, mata a gente y se debe su sangre para fortalecerse. Ha habido informes de servicio de un vampiro, debería empezar por ahí. Salvation Harbor. Vale, podremos mirarlo en... ¿Dónde lo miramos? Puede que en el periódico. Periódico policía. Periódico policía, ¿eh? Puede que en el periódico. Vamos a ir al periódico. Y si no vamos al periódico, podemos ir a la policía. Yo es lo más lógico, ¿de acuerdo? Vamos al periódico primero. Vamos al periódico y después... Bueno, ya sabéis que no te aparece el signo, el marcador de que puedes mirar los archivos, te aparece solamente en el bueno, o sea que tampoco es mucho drama, si no es uno es otro, o sea que vamos a movernos al... Sí, mira, además está cerquita uno de otro, o sea que es fantástico la policía y el periódico están cerca. Vamos primero al periódico, intentamos buscar alguna noticia y si no vamos a... a... buscar, o también podría ser el hospital, por el tema de los cadáveres, policía, hospital, archivos del periódico, me parece ese el trío de ases, amigos y amigas, ¿estáis de acuerdo? Yo creo que sí, que estamos todos de acuerdo. Vale, pues vamos a empezar primero por el periódico, después si no vamos a la policía y si no es, pues vamos al hospital. En alguno tendremos que encontrar algo de info, referente a pues al parecer ese especie de vampiro que aterroriza en Salvation Harbor. Tiene más pinta de ser el periódico, la verdad. Pero bueno, ahora lo sabremos. ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, ya está. El Ockman Chronicle. Vamos allá. Archivo, 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 archivo. Aquí está. Secretos enterrados. Vale. Pues no es aquí. Aquí no es. ¿Policía? ¿Policía tal vez? Vamos a ver. o tal vez hospital. Vale, la policía está aquí cerquita. No sé si podremos pasar por aquí. Sí, mira, nos deja fantástico. Vale, pues vamos a la policía. Archivo de la policía, por favor. Ya sé que nos caigo bien, lo sé. Sé que me odiáis. Lo sé perfectamente. Lo sé, amigos, lo sé. Aquí sí. Vale, crímenes. Crímenes violentos, sujetos sospechosos. Salvation Harbor. No. Vale, Salvation Harbor. Puede que... Vale, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Voy a poner pruebas. Patrón criminal. Crímenes violentos. Ahí está. J. Callahan, Capitán Lions. Hoy hemos recibido un informe sobre las últimas víctimas del llamado vampiro. Se han añado varios cadáveres sin sangre en tal, tal, tal. Vale, presentados simulatodos con los de Coversight, Shills y Redhighs. Esta vez no hay testigos. Vale, fantástico. Cadáveres sin sangre. Bien, a juntar y vamos a mirar. Salvation Harbor. Este, Old Church Road. Esta es Old Church. Entre C. Smith. Que no sé dónde está C. Smith. Maple. Maple, Maple. Esta es Maple. Vale, Old Church, que es esta. entre C. Smith, que es esta, y Maple. Es decir, aquí. Vale, nada. Tenemos una nueva pista en el Palacio de la Mente. Una magia resucitó. Gil me ayudará. Un vampiro ha estado matando. Usha. Sí. Usha es una asesina insaciable. Es no muerta que mata gente para beberse su sangre. Uy, qué rico. Fantástico. No me digáis que no es maravilloso. Maravilloso. Oye, que tengo hambre. Sangre. Oye, que... Ya está. Así de claro. Así de claro, amigos. Vale, pues veamos. El marcador habíamos visto aquí. Pues salimos aquí. Salvation Harbor Este. Vamos, amigos, vamos, poquito a poco. Esta muchacha, que no tiene otras cosas, no tiene ninguna otra afición, que matar gente para beber sangre. ¿Sabéis? Muy bien, muy rico. Muy divertido. Sería fantástico. Oye, no sé, apúntate a spinning. Cambia de dieta, no sé, algo, ¿sabéis? Hace vegana. Pero chica, ya que no hay cosas que hacer. Hay que andar por ahí bebiendo la sangre del personal. O no, pues eso. Vamos a tener una conversación con esta muchacha, porque tiene que cambiar de dieta ya. Vale, cadáveres sin sangre. Vamos a hacer ya. Patio en Salvation Harbor Este. Vale, estamos muy cerquita, ¿eh? Patio. Yo por aquí de momento no veo nada. Aquí es. What the fuck? Joder. Ah, que me está dando este, además. ¿Hola? ¿Cómo, cómo, cómo me he muerto? Si tenía, creo que tenía un montón de vida, ¿no? ¿O no? No sé qué acaba de pasar. Me ha pillado este un poco por sorpresa, ¿eh? La verdad. No sé qué acaba de pasar. No tenía la vida completamente llena. Yo creo que era ahí. Además, estaba la zona, lo que pasa es que había un tinglado ahí de gente, estaba lo de la policía, entonces, obviamente, es como el lugar, ¿no? Donde encontrar el cuerpo, ahí es. Pero otro, estaba, uno estaba ahí apuntando a un señor robándole. Luego, de repente, apareció ahí, ciento y la madre, tenía, creo que, creo que tenía, puede que esté metido la pata, pero creo que tenía toda la vida a tope y de momento, de un solo toque, me mató, no sé. No sé. No lo sé, amigos, no lo sé qué ha pasado. Vale, compis, ya os digo que no me va a volver a pasar, ¿eh? Voy aquí, liado. Es que tampoco quiero ir a apuntar y matar al primero al tipo este, que no sé si a lo mejor era algo random, a lo mejor ya no hay nadie en el callejón, porque veis que había un tipo como atacando a otro, robándole o algo así, ¿es algo random o...? No. ¡Tama, hombre! ¡Toma, hombre! ¡Toma, hombre! Ya está, que soy mala persona, ¿y qué creéis que haga? Tío, no puedo ser, no puedo ser, a ver, vivo rodeado del mal, ¿qué creéis hacer? Por cierto, hemos mejorado, me parece. Ah, bueno, que no te mueres. Muy bien, no te mueras, hombre, ¿pa' qué? No te mueras, ¿pa' qué? Jodo. ¿Cómo está el patio, muchachos? ¿Cómo está el patio? Se le ha quedado aquí al colega, tío. Madre mía. Tío, ¿pero por qué no se mueren ahora los bichos? ¿Por qué no se mueren? Jodo. Pero tío, ¿cómo cuesta tantísimo matarlos ahora? Pregunta. Vale, no entiendo por qué. Tío, hay que darles 8.000 millones de tiros. ¿La razón? Pues no tengo ni repajolera idea, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. No. Sí. O sea que no acabo con él de repente, ¿no? Este es mi último aviso. Si no me paga el mes que viene, venderé sus efectos personales y dejaré en la calle. Nadie puede vivir en el Devil Reef y no pagar sin enfrentarse a las consecuencias. Vale, tenemos algo nuevo. No, no tenemos nada... Esto no tiene sentido ninguno. Vale. Bien, algo más. No veo gran cosa por aquí. Sí, creo que ya está. Vale, aquí ahora ya tenemos todo lo que necesitamos. Vale, parece que es 1, 2, 3, 4, simplemente. Sí, palacio de la mente. Un hombre llamado Raymond no presenció el ataque de Usha y parece que está relacionado con ella de algún modo. Se le cayó una bolsa y dentro vi una carta sobre el impago. Duró un factura en una habitación el Devil Reef. Vale, pues nada. Bien. En el Devil Reef. Vale, y esta escena del crimen no hay nada más. No hay nada más. Vamos a pegar un último vistazo. No veo nada más. No veo nada más. Eso ya lo habíamos visto. Esto también. Vale, pues no veo mucho más por aquí, sinceramente. El tema de lo de conseguir las pruebas, a ver, obviamente, bueno, porque las consigas todas, ¿no? Por tener un poco en plan sabes lo que quiero decir, pero al final realmente lo que consigues son puntos extra, tampoco. Estoy tratando de buscar por aquí, pero no veo mucho más. Aquí estaba la bolsa y no veo nada más. Tampoco voy a haceros perder el tiempo y yo tampoco, la verdad. Si lo encontramos, fantástico, y si no, pues no. Tampoco me voy a perder mi tiempo aquí. Miradme por aquí a lo mejor a ver si vemos algo más. No veo mucho más. Vale, bueno. Olvidémonos del tema. Vamos a regresar. Vamos a volver en el Devil Rift. Hogar dulce hogar. Supongo que tendremos que hablar con el dueño, que ya sabéis que, bueno, el dueño del hotel es tan simpático y divertido. Es una persona entrañable, lo conocéis, lo recordáis, ¿no? Un tipo majísimo. Una persona de bien, sin lugar a dudas. Esto vamos a eliminarlo y vamos al Devil Rift. Vamos a hablar con él porque ya sabemos todos lo majo y lo agradable que es este señor. ¿Verdad, recordáis, ¿no? Te vigilo de cerca, Reed. Te vigilo de cerca, Reed. Un tío muy majo. Sí señor. La típica persona a la que invitarías a tu boda, no sé, al bautizo de tu niño, ¿sabéis? Es una persona de bien el dueño del... Vamos a hablar con él, vamos a hablar con él porque estoy deseando volver a hablar con él. Más majo que las pesetas. Más majo que las pesetas. Estoy deseando absolutamente volver a hablar con él. Eso es algo fantástico. Una persona... Pues de esas que quieres tener cerca. Vamos a hablar con él. Mirad, mirad. Mirad que tío más fantástico. He de hablar con Raymond. Hábleme de esta carta de deudo. ¿Verdad? 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 Hay una carta de la carta que me adapté. Bueno, hacer un nuevo adapté para mí para pagar su dinero. Tengo 50 de ellos aquí ahora mismo. Casi, ¿verdad? Sí. Más útil que me esperaba, pero... Creo que un hombre llamado Raymond vive aquí. ¿Cómo es tu negocio? Necesito hablar con él. Estás mejor hablando con la pared. Raymond Archer no está aquí. Llegué un par de días y nunca volvió. No le pagué, no le pagué. No le pagué. No le pagué. Nos vemos luego. Qué majo. Es la habitación que tenemos al lado que está cerrada. Esta, supongo. Exacto. ¿Vale Raymond obtenía este tanque de lo mismo lugar que yo hice? Vale. Un diario. Diario de Raymond. 3 de octubre. He dado un laboratorio inundado en Burland Road. El jefe dice tonterías, pero parece que al final sí que hay oro. 20 de octubre. Lo he preparado todo, trabajo de buzo incluido. Menos mal que sé cómo se usa porque hay que sumergirse. El jefe dice que la entrada está marcada por cinco piedras. Casi no salgo de ahí con la momia. Lo peor es que en la tumba no hay oro. Estoy llevándolo al laboratorio. El lumbrero hasta el jefe dice que puedo ver con la muerta, pero espero que le diga dónde está el oro. No puedo. ¿Cómo es que siquiera posible? ¿Cómo iba a saberlo? No duermo, no descanso. La momia. Usha no para de susurrar. Se esconde bajo el agua en su tumba. Perdóname, sal de mi cabeza. Tenemos una nueva pista. Vale, una malla, una tumba subterránea. Contrataron. No. No. Vale. No. Vale. De momento, cero. He visto algunos de estos lugares. Aquí. El jardín con los perros. La casa de Joseph Hill. ¿Por qué ha hecho esto? Aquí. ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Para! ¿Por qué me muestras esta violencia? No puedo detenerlo. Reunidas todas las pruebas. Usha le está martirizando. Tal cual. Vale. Vale. El diario. Veamos. Laboratorio. Moorland Road. Salvation Harbor. Salvation Harbor. Inundado está Moorland... Moorland. 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 ¿Qué es esta? Entre C. Smith. ¿Qué es esta? Power Show. ¿Dónde está esta? Vale. Está aquí. Esta es la de Power House. Que baja de aquí. Y esta es C. Smith. Es decir, está justamente ahí. Pero, amigos y amigas. Es un viaje y un lugar que descubriremos en el próximo capítulo de este The Sinking City. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un placer enorme de disfrutar y compartir con vosotros esta historia. Y espero de verdad que hayáis pasado un buen rato. Como siempre, lo importante es pasar un buen rato y disfrutar sin ningún tipo de complicación. Sin más, like y favoritos. Si os gustó, dislike si os gustó. Comentaros lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.